¡Familia! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy día es martesito. ¡Rica y yeee! Amiga, miren dónde estoy, en la camita, porque es súper temprano. Estoy hace como una hora despierta con el gordito. Miren la hora que es. Esta es la hora real, miren. No, no se ve. Las 5.20. Son las 5.20, chiguias. Estoy despierta de como las 4 y algo, que me duele la guatita. Ustedes saben esta cosa de la... de lo que tengo, que no sé qué es, pero creemos que es una hernia. Entonces, como que de repente me dan dolores y despierto. Y el gordo me apaña, se levanta a hacer montecitos. Me trajo unos remedios. ¿Los remedios? ¿Los remedios? ¿Los remedios? No los encuentro, espérenme. Amiga, ¿pueden creerlo? Me van a retar, no los encuentro. Me están haciendo... Están en la cocina haciendo metecitos. No encuentro las pastillas, me las dejo acá encima. Eran dos. Deben haberse ido más al fondo. Amiga, espero que tengan un hermoso comienzo de martesito rico. Yo aquí, más o menos dolorida, pero igual estoy grabando para sacarle videíto, porque el fin de semana estuve muy ingrata. Así que eso, ahora me voy a poner a editar para sacarle videíto temprano, chiquilla. Y las quiero con todo mi cucharón y nos vemos en un ratito más cuando amanezca. Familia, me viene para el living. Estoy bien tapadita, me tienen bien atendida. Aquí el gordito quiere que sea un día flojo, quiere que no haga nada. Me va a atender él, miren lo que me trajo. Son rollitos de canela, rollitos de canela. Qué rico, sale muy ricolor, con un ricotecito, provechito, gracias señor. Mmm, qué rico huele. Cafecito que me hizo el gordo, pero suavecito, chiquilla, bien suavecito. Y los pastelitos de canela que me trajo, los rollitos. Vean, nunca lo he probado, así que va a ser mi primer visto bueno. Está bien bueno. Está súper rico. Me gusta bastante. Hay como un quequito más húmedo, con un rico sabor a canela. Y un poquito de azúcar arriba, súper rico. Súper rico. Me encantó. Recomendado los rollitos de canela. Son las 9 de la mañana, chiquilla. Estaba cayendo agüita, no lloviendo, pero sí estaba llovinando. Súper, súper, duper, 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 hiper helado. Solo para valiente en la calle, así que el gordito me dijo, quédate en pijama. Yo te atiendo todo el día, estate en la cama, pero no me gusta mucho la cama, así que me vengo para el living. Así que él me dijo que estoy de aquí, que iba a ser un día flojito para mí. Así que voy a tener nana el día de hoy, chiquilla. Voy a tener una esperancita. Y me dijo que me iba a sentir, así que voy a estar regalona. Gracias. Ah, viste que la había parado, ¿no? Es que la familia es lo primero. La peor hasta después, gracias a Dios igual tenemos unas monitas guardadas. Así que de repente hay que quedarse aquí porque no me gustaría que le pasara nada más. La la amo mucho como para que le pase algo. Entonces no me gustaría estar lejos de la casa y que le pase algo y no alcanzara a llegar, entonces. Sí, es que no les había contado a la chiquilla porque en la mañana me dolía mucho la guatita, chiquilla. Y ya como hace dos días me daba unos dolorcitos la guatita, entonces. Sí, despierto así, pero como que tuviera siete, ocho meses de embarazo así, así chiquilla, de verdad. Y que despertamos como a las cuatro de la mañana y el gordito me cachó. Entonces yo no lo quería molestar porque es como tenía que trabajar, ustedes saben. Pero él me se dio cuenta y el gordo no es como que se va al trabajo y anda todo el médico. Claro, no es por tirar a ni un hombre para abajo, hombre de pega para abajo, pero hay caballeros, hombres y jóvenes que les importa más la pega y la plata que la familia. Yo no, a mí no me importa mucho el trabajo, hay pega y mucho trabajo en todos lados. Gracias a Dios tenemos unas moneditas guardadas y que puedo quedarme aquí apoyándola, no puedo hacerme el tonto y quedarme en la pega. Aparte, aparte el gordito no tiene nunca vacaciones en este trabajo porque como ustedes saben la construcción es sin vacaciones. Sí, eso para todos los niños que ven a Hola Soy Ali, tienen que ser como el Leo igual y saber que tienen que estudiar. Estudiar hace muy bien. Sí. Porque yo no estudié y miren, no tengo vacaciones, yo tengo que salir de los trabajos. Él se la tiene que dar solito. Para poder tener mis vacaciones. Así que para todos los niños y niñas que vean este videíto y todos los videos, al leito siempre le vamos a inculcar lo que él estudia y él tiene que estudiar porque es lo mejor que pueden hacer en la vida. Nada, tu artículo y con el brazo. Se lo dice un hombre adulto que ahora se da cuenta que de los estudios sí sirven mucho. Así que los queremos mucho a todos. Sí, gracias. Es un gusto saludarlos y hablar con ustedes. Cuídense mucho, mucho. Así que eso, esa sería la noticia última, ahora vos chiquillas. Amigas, véanme cómo estoy en mi día de flojera jugando Play 4. Espérenme que tengo que apretar el R3. ¡Ay, ya pegá en el juego! ¡Ay, me hago buena estupidez! Me maté, creo, me maté, me maté. Me maté. Ahí voy apenas reviviendo. Y mi gordito, vean, está haciendo aceito. Fue a sacudir la alfombra. Prendí a la estufa, ya me lavo la losita. El hijo está en clase. Y yo aquí jugando voy a esperar a un amigo que me revivan. ¡Revívanme, wey! ¡Estoy muriendo! Bueno, aquí voy a quedarme bajo el árbol para que me revivan. ¡Ay, ahí hay un helicóptero auxilio! Necesito ayuda, por favor. ¡Ayúdenme! ¿Me ven? Ahí me queda poquito. Si es que no me dispara alguien más, vivo. ¡Ay, estoy muriendo, señor! Tengo un balazo en mi corazón. ¡Ay, ya! Ya. Me voy a quedar aquí descansando que no me vea ni un enemigo. ¡Ay, debajo del árbol! ¡Ella! ¡Eh, estoy empujando para abajo! ¡Oh, me mataron! Así que eso, chiquillas, miren, me mataron. Yo que intentaba sobrevivir. Está bueno, aquí estoy. Miren mi día de descansa. Ella ya me estoy acostumbrando a descansar. Pero mi gordito está haciendo todo. Así que descansando de mi guatita, ustedes saben, chiquillas. No esforzarme tanto. Así que eso, aquí estamos. ¡Ay, un día soso! Perdónenme por la facha, por la carita, pero... Es mi día. ¡Eh, ya! Y viene mi gordito, ¿vean? Y yo aquí jugando, ¿pueden creerlo? ¿Pueden creerlo, no? Jugando. Y mi gordito aquí, haciendo las cosas. Sí, hola. ¡Oli! ¿Bien y tú? ¡Eh! Véanme aquí, papá. Casi pierdo. ¡No, campeón, amor! ¡Anda, matán! ¡Foto! ¡Eh! ¡Anda, matán! ¡Sí! ¿De qué hay ahí, papá? Si el juego es de ir a destruir. ¡Wow, yeah! ¡El pinche impetado! I gotta be happy to pick up blue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Miria! Me llegaron visitas a la casa me vinieron a ver mis primos me vinieron a ver mis miso... ¡Ay! Ya no me vinieron a ver a mi me vinieron a ver a mi Mi sobrina, miren, ella y mis apostizas, son igual, son iguales a mí, ¿cierto? Miren, somos la copia, somos la copia, ¿cierto? Dos gotas de agua. Dos gotas de agua. Vinieron con unos completitos aquí, así que vamos a tomar un cecita en familia. Hace frío, pero acá adentro hace cualquier calor, chiquilla, está súper caluroso. Miren, también le dan las holguitas marinas como a mí. Ya, pues caesón, ¿eh? Sí, le voy a mandar un saludo al Carlita, que debe estar viéndonos. Carlito, un saludo. Hagámoslo en la felicidad, ¿eh? Te va a ponerte luz, ¿eh? Así que vamos a tomar un cecita y la veo más ratito, chiquilla. Ya tengo esperancita privada. No, que ni mamá, a ver si es que hago las cosas acá, ¿no? Ah, mire tía, para que vea que la Mari es muy hacendosa. ¡Hi! ¡Ay, hi! Para todos los hacendosa. Y eso. ¿Y eso? No, 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 no. No, no, no te mata. Víjame, no, no. No, no. Mira, está aquí. Mira, no prensa. ¿Ya? Es que en uno, en dos. ¿Qué supo de la descripción? ¡Oh, qué supo. Hay, pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, chiquilla. Ya se fueron los invitados, los primos, la prima, las sobrinas. Ya se fueron ya. Voy a pagar aquí. Voy a tomarme un tecito, un cafecito con mi gordito. Miren, no he retirado la mesa todavía. Ahí está la alfa, todo lo que fue del completito. Mi gorda extrañaba su play, así que ya está pegado. Vamos a tomar un tecito, chiquilla. Ya son las 11 de la noche, tarde. Y yo creo que voy a dejar el videito hasta aquí. Porque después nos vamos a ir a acostar y toda la cosa que conlleva. Así que nada, pues, amiga. Me voy a esperar a que el gordo gane. Ya, lo mataron, lo mataron, miren. Lo mataron, eh. Ya, chiquilla. Voy a despedir el videito. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya es tarde. Así que nada, voy a tomar un tecito, me voy a ir a acostar. Estoy cansadita. Estoy despierta a las 4 de la mañana, si no de antes, chiquilla. Así que nada, las quiero con todo mi corazón. Nos vemos en un próximo videito. Y eso, pórtense muy bien. Y nos vemos. Besos, abrazos, bendiciones para todas. Chao. Hasta la próxima.